Nos vamos en vivo al móvil ahora al sanatorio San Camilo donde fue operado anoche Se están ayudando muchísimo también de año Toranzo, el jugador de Huracán Por supuesto que sufrió el accidente en Venezuela Escuchemos a la mujer ¿Tiene la expectativa de un alta en las próximas horas o próximos días? Ahora no sabría decirte si le dan el alta hoy o mañana porque esto va a depender de Fernando Locaso que es el médico que va a pasar después del mediodía como para ver si le dan el alta hoy o mañana ¿Qué dijo cuando salió del quirófano de la operación? Estuvo un rato dormido pero lo bueno fue que lo vi muy distinto a la primera cirugía que se había levantado como un poco más perdido repetía muchas palabras del tema del accidente y de esta vez no, se levantó bastante lúcido y tranquilo que eso es lo importante Teniendo en cuenta que fue un accidente tan traumático ¿Pasó para él el susto o todavía quedó bastante tocado? Yo creo que está tocado todavía Por ahí me parece que me da la sensación que de repente al estar acompañado constantemente por gente es como que todavía no procesaron ese momento les falta seguramente un tiempo Tamara, por relación a ese tema, ¿está con apoyo psicológico? Todavía no, pero sé que lo va a tener tanto en particular, por mi lado que sí lo estuve hablando ya con un médico que quiero que, digamos, un psicólogo que quiero que lo acompañe pero también Eduardo Domínguez se está encargando de que también esté una persona para acompañar a todo el plantel porque todos lo vivieron ¿Qué dice de volver a jugar? Me imagino que tiene ganas, preguntará permanentemente Tiene muchísimas ganas Muchísimas Aparte, ayer ya le estuvo preguntando Eduardo Domínguez estuvo acá y le estuvo preguntando sobre el partido del día martes cómo había armado el plantel Bueno, cosas que a ellos como jugadores les interesa Pero tiene muchas ganas de volver Está todo el tiempo hablando de eso que quiere recuperarse rápido para volver ¿Habrá posibilidades de ir a la cancha el sábado 27 cuando Huracán juega contra San Lorenzo justamente engancha Huracán? ¿Tiene ganas? Ayer estuvo hablando de eso con Diego, los dos que si estaban bien, querían estar presente En realidad se había hablado de un principio que querían estar este martes Ayer cuando se miraron los pies y se dieron cuenta que estaban con un yeso y dijeron no Amigos, seguramente esto no es para este momento y lo van a pasar para el otro fin de semana que sí, tengo entendido que es con San Lorenzo Yo ya me perdí con quién juegan Así que seguramente que sí Dos aspectos que deben haber ayudado a su fortaleza anímica son el hecho de que sabe que va a volver a jugar y también el apoyo de la gente Él lo ha manifestado, ¿no? Que eso lo ha ayudado mucho de sus colegas y de los hinchas y de la gente en general Sí, está sorprendidísimo Todo el tiempo, de hecho, el hablar con ustedes me lo ha pedido él también muchísimas veces No falles a nadie, a todos los que puedas hablar porque él realmente hoy no está con un estado anímico como para hablar pero me dijo, quiero que sepan que salgo de acá y no voy a dejar de hablar con ninguno porque no quiero que sea injusto primero porque entiende el trabajo de ustedes y por otro lado, es verdad que toda la gente, el apoyo fue incondicional tanto de la gente de Huracán como todos, ¿no? Y aparte de la familia y demás Así que eso creo que también fue lo que le dio fuerza para hoy estar bien ¿Cómo estás vos también teniendo en cuenta con todo lo que pasó, el tema del accidente y todo lo que sigue ahora? Mirá, en un principio la verdad que uno se desconoce porque saca una fuerza de donde no la tiene Sí, ayer tuve una descompostura justamente cuando Pato estaba en quirófano me tuvieron que pasar un suero y todo pero porque yo tengo un problema de presión la presión estaba muy baja pero como es algo que yo por ahí ya lo tengo conmigo y lo convivo con eso ya sé manejarlo, ¿no? Pero es algo que quiero pasarlo a secundario porque la verdad es que siento que hoy el protagonismo es Pato y que él es el que más necesita la fuerza de hoy así que saco de donde no puedo y doy para adelante ¿Hablaron con el técnico Domínguez? ¿Cómo van a encarar los viajes en el futuro? ¿Si va a haber algún cambio respecto de la rutina, la logística? No sabría decirte De verdad que sé que Patricio sobre eso no habló seguramente lo habrá hablado él con el plantel porque bueno, estuvieron en reunión el primer día de entrenamiento después del accidente pero no sabría decirte cómo quedó eso ¿Y ustedes van a tomar medidas legales con la empresa de Venezuela que los transportaba? ¿Sabés algo de eso? No sabría decirte pero sé que lo hablaron yo calculo que sí pero no sé informarte bien del todo cómo va a ser la situación porque no entiendo del tema pero calculo que sí Mamá, dijiste que Mendoza estuvo conviviendo con ustedes contanos algo de esa experiencia ¿Cómo fue? ¿Alguna anécdota? No, re bien la verdad que primero que bueno estuvo él con la novia estuvimos los cuatro juntos tiene una familia increíble Diego aparte que lo está apoyando muchísimo de hecho están presentes ahora pero tenerlos a los dos era hasta divertido por alguna forma porque ellos trataban de sonreír todo el tiempo y tomárselo desde el lado positivo ¿viste? así que jugaban a la play estaban los dos juntos yo aparte le armé un lugarcito a los dos con cama pegada uno al otro ya era un hospital en mi casa ¿Y ahora el hospital se repite? ¿Cuando les den el alta a los dos? ¿Vuelve Mendoza a tu casa? Depende, la invitación está él sabe que las puertas están abiertas en casa pero creo, tengo entendido de que ya él estaba cerrando un lugar para ir a vivir que va a convivir con su novia así que creo que ya ahí de acá va directamente a su nuevo hogar así que bueno pero sabe que tiene las puertas abiertas en mi casa O sea, aquí en ese caso bueno, nuevo hogar va a convivir con la novia ¿cambia algo en la vida de él? Sí, claro que sí yo creo que es toda una etapa nueva ¿no? y si Dios quiere positiva hay que sea para lo mejor para él porque son buena gente la verdad que él y la familia son muy buenas personas O sea que estamos nos quedamos ahora a la espera de lo que diga el médico del plantel Estamos a la espera de eso seguramente pasa después del mediodía Fernando Locaso es el que va a decidir si le dan el alta o no así que bueno si no es hoy, seguramente mañana ¿Qué opina el médico que lo atendió? No, él estaba todo el tiempo muy conforme lo que nos decía todo el tiempo era tanto en la primera cirugía como en esta que se encontraron con algo mejor de lo que ellos pensaban fue digamos exitosa ¿no? yo creo que más que eso no te puedo decir porque ya después la parte médica creo que la tiene que dar él ¿Y vos con ganas de llevarlo a casa? Ah, sí Ya, la verdad que ya quiero tenerlo en mi casa con mi hija y estar tranquilo y decir bueno, esto ya pasó y mirar para adelante ¿Tu hija qué es lo que dice? Es muy chiquita todavía tiene dos años aunque uno dice